¿Te cae mal Peláez? No es de mi agrado. No es de tu agrado, perfecto. O sea, no me cae mal. O sea, pero yo lo llevé a Ricardo. Yo lo llevé a Ricardo Peláez a la América. Carlos, ¿no sientes que...? Llevó su papá, yo tenía un restaurante el Pío hace muchos años. Estaba en la Liga Española con el bifoado. Su papá, Ricardo, y lo respeté muchísimo porque mi hijo lo amaba, mi hijo José. Lo amaba, lo quería mucho. ¿El hijo José, el que ya murió? Sí, sí, sí. Sí, entonces lo quería mucho, pero vi cosas de él que no me gustaron. Pero 10 libras seguidas ahora... Yo pienso que la gente tiene que ser agradecida de una forma o de otra. No, le decía, maestro, 10 libras seguidas. Sé que es el América y sé que siempre tiene que calificar, pero el mérito de Peláez sí está ahí, ¿no? Tú lo dijiste, sí. El América tiene que clasificar. Yo cuando no clasifiqué, dije, fracasé rotundamente. ¿Sabes qué se ha dicho, Carlos? Clasificar es normal. En el América. Oye, tienen 13 jugadores extranjeros, 12, 10... Aparte, califican 8. Y no hablando, por supuesto, de ti, que eres el máximo referente y el ídolo de todos los americanistas. Pero se ha cuestionado mucho que jugadores importantes que han salido de América no están muy de acuerdo con cómo se manejan las cosas en América. ¿Por qué? Y sabes a quién es la mayoría de los... Yo lo escucho hablar a todo el mundo y yo soy un agradecido. Jamás hablaré mal de América. Jamás diré algo en contra del América. De gente que ha trabajado en América, así lo digo con mucha propiedad, porque tuve la fortuna de trabajar con Emilio Padre, con don Guillermo Gañeo, con Pancho y con Roca. Imagínate, me formaron, me armaron. Entonces, yo hablo por ello. Lo que me enseñaron, yo lo transmito. Si gusta o no gusta, pues ahí está. Pero jamás voy a hablar mal de la América. Muy bien. Y no vivo de la América. Eso déjamelo a mí. Los que viven de la América tienen que hablar de la América. Claro. Si no, ¿quién habla de la América? Nadie.